Damas y caballeros, la polémica de Luisito Comunica está alcanzando niveles realmente absurdos, realmente ridículos, realmente patéticos. Y es que ahora resulta que lo están acusando de ser un racista. No es ninguna broma, atentos. No se equivoquen, dicen. Luisito Comunica sí es un racista de mierda. Sí es un junior educado en la depravación del privilegiado que nunca ha trabajado y que vive de la explotación de esas gentes precarizadas para después culparlas por no ser buenos, oprimidos. Todo esto en relación con las prisiones, todo esto en relación con las cárceles. Un progre completamente lunático agarró y dijo, miren bien estas prisiones, todos son morenos. Sí, ese es su argumento. Todos en estas fotos son morenos y esto es por culpa del racismo. Imagínense nada más, atentos con esta locura. Nos dice esta persona, ¿sabes que el niño de Rivera publica, entre otras, esta foto de una cárcel mexicana? ¿Cuántos blancos hay? Exacto, cero. No es coincidencia. Así comienza este argumento. Y luego comienzan a atacar a Luisito Comunica por el tema de las cárceles y el tema de Bukele. Además dicen que Bukele es un seguidor del pintor austriaco, prácticamente, imagínense, disfrazado de progre. O sea, por si fuera poco, es un facha disfrazado de progre Bukele. Impresionante. Pero vale. Ahora, aquí nosotros podemos ver esta completa locura. Nos están diciendo que Luisito Comunica por apoyar las cárceles del Salvador es un racista. Porque todas las personas encarceladas en dichas prisiones son morenas. ¿Cómo es posible, Luisito Comunica? ¡Qué terrible ser humano eres! Es que ya ni siquiera sé qué decir. Es patético. Ahora, también le dijeron que era una persona privilegiada. Sí, era un junior educado en la depravación del privilegiado que nunca ha trabajado. Además, dijeron que nunca ha trabajado. Alguien que no entiende los orígenes de Luisito Comunica. Miren, a mí no me importa si te cae bien o mal, Luisito Comunica. Pero la realidad es que el tipo ha trabajado. El tipo viene desde abajo. Su papá es un sastre. Es muy importante aclarar esto. Su papá se dedica a la sastrería. Entonces, es un negocio, obviamente, un negocio familiar. Que es claramente un negocio que yo me atrevería a decir que no es que sea pobre. Yo creo que Luisito Comunica vivía dignamente. Pero rico no era. 100% seguro que rico no era. Recordemos que incluso hay fotos y videos de él en eventos. Creo que él hacía como organizaba eventos de 15 años, de cumpleaños, cositas. Así era como un organizador de eventos. Y por otro lado, además, hacía sus videitos de YouTube al inicio. Y poco a poco fue creciendo, 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 creciendo. Hasta convertirse en la persona que es hoy. Algo que le ha tomado más de una década. Insisto una vez más. A mí no me importa si te cae bien o mal, Luisito. La realidad es que el tipo se lo ha ganado. El tipo, obviamente, le ha dado con todo. Y ha seguido, y ha seguido, y ha seguido, y ha seguido. Y está en donde está debido a su trabajo duro, a su esfuerzo, a su dedicación, a su constancia. Que creo que es lo más importante, y a su talento. Entonces, claramente él merece estar donde está, y punto. Pero él se lo ha ganado. Él, recordemos que tiene hasta un video donde creo que le compra, o le recompra la casa a sus padres, ¿no? Porque tenían una deuda y no podían pagarla y la iban a perder. Algo por el estilo. Por lo tanto, con eso nos damos una idea de que Luisito no es que venga de las mejores condiciones. No viene de las peores. Pero de eso, a decir que es un junior privilegiado, es una completa mentira. Claramente esa es una persona envidiosa. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sigue diciendo este personaje. A ver, primero. ¿Cuántos blancos hay en esa foto? Exacto, cero. No es coincidencia, es por culpa del racismo. Vale. Nadie afirma que sean inocentes, aunque un porcentaje lo es, ni que sus delitos o crímenes sean algo bueno. Lo que se dice es que la moral blanca que los condena a vivir en una cloaca masiva en condiciones inhumanas es depravada, es racista, es a todas luces miserable. Ay, Dios mío. Desde comite las causas del rompimiento del tejido social sin saber siquiera qué significa, mientras se presumen con estudios. Deberíamos tenerle más miedo a white sikans, fachos, que se creen con la autoridad moral para deshumanizar todo aquello que odian y desprecian. Obviamente hablando de Luisito Comunica. ¿Va? Porque son ellos los que causan la desigualdad, la opresión. ¿Cuál opresión causa Luisito Comunica por el amor de Dios? ¿Cuál opresión causa? Ah, me imagino que se refiere a que apoya las cárceles de Bukele. En las cárceles de Bukele hay criminales, hay miembros de la mala salvatrucha. Para tú poder pertenecer a la mala salvatrucha, debes hacer un ritual de iniciación para poder tener esos tatuajes. Y ese ritual de iniciación consiste en acabar con la vida de un inocente. Por lo tanto, si tú tienes esos tatuajes, eres un criminal. Punto, no hay más. Entonces, pero bueno, continuamos. Aquí nos dicen básicamente que, miren, aquí nos comentan que son ellos, personas como Luisito Comunica, quienes causan la desigualdad, la opresión que pone a las personas marginadas a nacer y vivir en un entorno de barbarie, donde el que no se corrompe no sobrevive. Dios mío. ¿Se dan cuenta del gran problema que tenemos en la sociedad? O sea, ¿este es un resentido social? Atacando a Luisito Comunica. Y a Bukele también. No hay nada más asqueroso en el universo ético humano que un discriminador. No, no hay nada más asqueroso que alguien que apoya a criminales, que alguien que apoya a delincuentes, que alguien que apoya a asesinos. No hay nada peor que eso. Pero bueno, continuamos. Aquí obviamente Soul le dice, este dato solo funciona cuando te conviene. Miren nada más el osicaso que le da Soul a este progre. Atentos. Vemos que esta persona había dicho en el pasado, ¿quién le explica que solo el 4.7% de la población mexicana es blanca? Obviamente esto era un tuit que había dicho este mismo progre hace un tiempo. Diciendo que solo el 4.7% de la población mexicana es blanca. Menos del 5%, o sea, casi nadie. Son muy poquitos los mexicanos que son blancos, ¿vale? Entonces, creo que eso explica perfectamente por qué en esta cárcel la gran mayoría son morenos. ¿Ustedes por qué creen? Porque más del 90% de los mexicanos son morenos. Por lo tanto, es normal que la inmensa mayoría de personas en prisiones sean morenos. Porque es la tez promedio del mexicano, lo cual es normal y no tiene absolutamente nada de malo. Pero insisto, es ridículo y es patético. Y ojo, obviamente aquí le dice, Soul, ¿este dato solo funciona cuando te conviene? Le dio un osicaso. Le dio una papeada a Soul. Aquí lo destruyó a este progre. Sí, pero vale. Entonces, aquí nosotros podemos ver a ver qué le responde. Imagínense, ¿para cuándo vas a contestar? No eres muy hábil usando Twitter. Imagínense, entonces. Claramente esta persona al parecer nunca respondió. No va a responder. Cuando se les acorrala, lo único que saben hacer es recurrir a algún insulto como argumento. O bien te bloquean porque no tienen cómo contestar. Papeada máxima. Este comentario en este hilo no es válido. Solo se usa cuando tiene la razón. Imagínense. Entonces, ¿claramente lo humilló? Gracias por ponerlo en su lugar. No pierdas el tiempo. Hasta acá me huele a resentimiento. Pero se la regresaste. Buenísima, le dicen. Totalmente. Periodicazo en el hocico. Le desconectaste el internet. Lo acabaste. Ya déjalo. Ya está muerto. Le reventó Soul el hocico a este progre. Se lo reventó de forma brutal. Por cierto, una cosa interesante. Me imagino que cuando yo saque este video aún no habrá salido. Pero Soul va a sacar un video de Luisito Comunica. Así que estén atentos. Un video brutal. Así que se los recomiendo muchísimo en su canal Expediente Z. No olviden suscribirse. ¿Vale? Uy, yo creo que quizás ya di un spoiler. Pero no. No he dicho nada. Más que va a salir un video acerca de este tema por parte de Soul. El cual estará espectacular. Pero bueno. Continuamos. Aquí nos dice esta persona. 80% de la población es mestiza en México. Por simple estadística, la mayoría de personas que estarán en prisión serán morenos. Completamente. Imagínense. Si no saben estadística, no la usen. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Hay otros datos a considerar para hablar de realidades sociales. Como por ejemplo. ¿Qué porcentaje de riqueza se concentra en qué parte de la población? Dios mío. Dios mío. Te tiran tu discurso y te vas a otras cosas. Son patéticos con sus traumas de inferioridad. Neta. Hagan algo con sus vidas. Le dice esta al progre. En la cárcel está quien merece estar sin importar su color, estatus o creencias. Además, los mexicanos no somos blancos. Para poder tener dichos tatuajes tuviste que acabar con la vida de otro ser humano. Vamos, váyanse a cara. Ahora, me llama la atención que aquí pone lo siguiente Saul. Mi estimado progre. La mayoría de mexicanos somos morenos. Es mera estadística. Así que no quieras venir a soltar las frustraciones que traigas. Y no quieras culpar a los blancos de todas tus desgracias. Completamente. Imagínense. Entonces, incluso aquí le dicen. Dime que no entiendes nada sin decirme que no entiendes nada. A ver. Dios mío. Mejor explica lo que tenemos que entender y deja de hacerte la listilla. Totalmente. Entonces, estamos viendo cómo toda esta gente está loquísima. Los progres han enloquecido. Ya llegaron al punto en el cual están acusando a Luisito de racista. Por apoyar una prisión en la cual la gran mayoría de personas encerradas son morenas. Porque la población de El Salvador es mayormente morena. Por eso es que son morenos. Es tan absurdo. Es que se dan cuenta de la ridiculeza a la cual llega esta gente. Para tratar de defender a criminales. En serio. Yo no entiendo. Y ahora. Volvemos a lo mismo que ya he mencionado en el pasado. Es tan, pero tan hipócrita esta gente. Que si tú piensas distinto a ellos. Te criminalizan. Te dicen facho. Le dijeron facho a Bukele. Le dijeron racista y privilegiado a Luisito Comunica. Incluso le dijeron explotador a Luisito Comunica. Ah, pero los criminales son unas pobres víctimas inocentes. Ay, Dios mío. Hay que respetar sus derechos humanos. Increíble. Reverendo, ridículo, reverendo, hipócrita, reverendo, patético. Pero bueno. Continuamos aquí. Aquí dice Ricardo Salinas Pliego. Un empresario muy, muy famoso en México. Odiado por muchos. Amado por otros. Bueno. Dice. No dejen de ver este video. Y a ver cuándo chingados aparece un político mexicano. Que se atreva a hacer lo que se necesita en este país. Pero no. Están muy ocupados escribiendo derechos. A diestra y siniestra en la nueva constitución. Bueno. Bla, bla, bla. Ok. Y aquí había visto este tweet. Donde pues básicamente aquí nos comentan el tema de lo que hacen muchas veces. O sea, auténticas atrocidades. A una persona le quitaron. O sea, para poder formar parte de la Mara. Muchas veces estos criminales quitan esto de aquí. La cabeza. Y hasta sacan. Bueno. Ya saben ustedes. El corazón. Imagínense. Para poder formar parte de la pandilla. Por eso es que si están tatuados. Si tienen el símbolo de la Mara. Que se vayan a la cárcel. La verdad. Que se vayan a esa prisión. Tan simple como eso. Y si tú te lo sacaste nada más por querer ser cool. Bueno, querido. Qué tonto la verdad. Qué tonto. Es que no hay otra forma de decirlo. No hay otra forma de describirlo. Pero bueno. Por cierto. Recuerden ir a ver mi canal Astro Legendario. Estamos subiendo videos seguidos. Entre hoy y mañana sale un documental sobre Corea del Sur. Les va a encantar. Les va a fascinar. Se vienen casos acerca de Corea del Sur. De la cultura surcoreana. Les va a sorprender realmente la situación. Estamos hablando de que es un país enfermo socialmente. Un país con muchísimos problemas. Tenemos una crisis de natalidad. Hay barrios muy inseguros. Estuve a las 3 de la madrugada. En el barrio más inseguro de Seúl. De Corea. Por lo tanto. Por favor. Vayan a ver estos videos. No se arrepentirán. Les van a encantar. Chicos. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima.